Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a la primera edición de Descubriendo al Artista. ¿Cómo están? Mi nombre es Fran Jute y en la edición de hoy te traigo a la artista argentina Liliana Porter. Espero que lo disfruten. Un artista, un camino, una historia. Todo quedará registrado en Descubriendo al Artista. Corría el año 1941 en la ciudad de Buenos Aires, cuando en el seno de una familia de artistas porteña, nace Liliana Porter, una artista contemporánea, además hija de un escritor y director de cine y de una poeta y grabadora. Liliana realizó sus primeros estudios a los 12 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Más tarde, entre los 16 y 19 años, estudió artes plásticas en la Ciudad de México, ciudad en la cual presentó sus primeras exposiciones. Luego regresó al país en 1961, continuando sus estudios en la Escuela de Bellas Artes Pueyrredón. Para finalizar, en 1964, viajó a Nueva York, ciudad en donde reside en la actualidad. El tema que más le interesa a Porter es la representación del tiempo y sobre lo que vemos de la realidad. Además, Liliana utiliza el tiempo como tema recurrente y principal de sus obras, porque ella siente que es un tema no resuelto, que no terminamos de entender ni de definir aún. Utiliza para sus obras, objetos y miniaturas, construyendo fábulas visuales con el fin de fascinar al espectador. Su arte se muestra en forma de instalaciones, grabados, fotografías y videos. Entre sus obras más destacadas, podemos mencionar El Hombre con el Hacha y otras situaciones breves, o sus libros, fotografía y ficción, una puesta en imágenes y Liliana Porter. No cabe ninguna duda de que esta persona, o sea, Liliana Porter, es simplemente una excelente artista. Entre los premios más destacados que recibió Liliana, podemos mencionar El Premio Connect, el cual lo ha ganado tres veces a lo largo de su carrera, y el premio NEA, entre otros. Por último, decirles que en el mundo de los artistas, por lo menos hasta antes del siglo XX, las mujeres eran discriminadas y no se las valoraba por el simple hecho de serlo. Creé este video con la finalidad de dar a conocer más a las artistas mujeres. Espero que les haya llegado el mensaje. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!